Este es un proyecto que nace en plena pandemia y en ese momento incluso detectamos algunas oportunidades con los motores para portones. El proyecto surge de la idea de hacer una nueva invención a través de los conocimientos que nosotros hemos adquirido en nuestra formación profesional. Queríamos hacer algo diferente, un proyecto propio. Inmediatamente identificamos esas oportunidades, iniciamos a trabajar en el desarrollo de un motor que pueda satisfacer esas necesidades que existen actualmente y que gracias a la creación de nuestro dispositivo entonces ya han sido solucionados. Llevamos aproximadamente unos dos años y medio en desarrollo y hemos pasado por varias versiones, asumiendo muchos retos desde el principio con retos mecánicos, retos de potencia, retos electrónicos que hemos ido superando uno por uno. Desde un principio nosotros sabíamos dónde queríamos llegar con nuestro producto, pero no imaginamos cómo sería el proceso, todas las dificultades que nos daría y hay veces que salíamos frustrados y veníamos el otro día con el mismo entusiasmo para trabajar, pero ha sido un proceso hermoso, desarrolló un producto, algo que te renueva día a día. Desde los inicios, este proyecto nosotros lo hemos ideado con proyecciones de nosotros poder crear una marca. ¿Por qué elegir nuestro producto? Básicamente porque nosotros logramos ofrecer un poco más en cada uno de los aspectos que tiene los montores del mercado. Nuestro producto cuenta, a diferencia con nosotros, es un sistema recargable que ante interrupciones eléctricas puede seguir trabajando. También es de una alta eficiencia energética, lo que nos hace diez veces más eficiente que con un bajo consumo podemos aún así seguir moviendo las grandes cantidades que representa un portón. Este motor de nosotros tiene un consumo entre 20 y 30 watts. Eso quiere decir que con un bombillo del amarillo podríamos energizar cuatro motores. Y también por el tema de seguridad, dado que nuestro producto es de uso intensivo, es capaz de pasar toda una jornada de 24 horas sin pararse y sin afectar el funcionamiento del mismo. Todas estas pequeñas cosas son las que nos dan un producto diferenciador de lo que hay en el mercado actualmente. Yo les exhorto a los jóvenes que vean, identifiquen cualquier oportunidad, tomen la iniciativa, tienen que tener mucha perseverancia, tienen que persistir porque hay días donde nos vamos golpeados o que nosotros mismos decimos, y esto que yo estoy diseñando en verdad va a ser algo que va a tener éxito. De pequeñas cosas pueden surgir cosas muy grandes. Miren nosotros, nosotros empezamos con una idea y hoy tenemos un producto y vamos caminando más allá para tener una línea de productos. Nosotros les decimos que lo hagan, que se atrevan, que asuman el riesgo. Y también les advertimos que habrá muchos retos, pero si les ponen la suficiente pasión y disciplina sobre todo, lo van a poder lograr. Si me dijeran que tengo que definir el ITLA con una palabra, yo la definiría con la palabra innovación. Oportunidad. Realización. Realización.